Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, este, bueno, con algunos, con algunas situaciones técnicas aquí en nuestro programa Iztapalapa Raíces, Voz y Vida, pero eso no hay, no es problema, nosotros salimos de la al aire, de cualquier manera y quiero felicitar a todos los que están con nosotros, por bueno, agradecerles su paciencia y agradecer que siguen con este programa y bueno, pues hoy estamos de plácemes, cada vez que viene un personaje distinguido de Iztapalapa, yo me quito el sombrero, porque hoy tenemos con nosotros al señor Juan Domínguez Martínez, aquí en DGSTV, Rodríguez, ¿cómo está usted, don Juan? Pues bien, bendito sea Dios. Con su micro para que nos escuchen. Pues bien, estamos muy bien, bendito sea Dios, ya que como siempre es uno creyente en Dios, pues siempre se encomienda uno a hacer. ¿Verdad que sí? Sí, eso es muy importante, ¿no? Y pues les agradezco que me hayan dado esta oportunidad de expresar mis vivencias y pues transmitirlas y los jóvenes que nos estén viendo y escuchando, pues felicitarlos a ellos porque ellos sí tienen la oportunidad de estudiar, que sus padres los ayuden, porque desgraciadamente en la época que yo nací fue muy difícil estudiar. Desgraciadamente llegué hasta nada más hasta el sexto de primaria y eso con muchos sacrificios, pero pues no había más que trabajar, 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 trabajar en el campo, en las chinampas, en el cerro, haciendo surcos y cosechando desde luego y pues fue una cosa muy bonita y de eso me pues me siento orgulloso y esto es este mensaje que yo les quiero dar a todos ustedes jóvenes, pues aprovechen eso, no defrauden a sus padres, van a ser ustedes unos muchachos de bien y vean también por sus compañeros, por los jóvenes, practiquen un deporte, olvídense de las drogas, olvídense de muchas cosas, cosas que ustedes no lo hacen desde luego, pero la tentación es canija, ¿no? Con todo respeto. Entonces yo les doy ese mensaje que pues mis vivencias a lo mejor ustedes puedan este tomar en consideración alguna de ellas y ustedes este pues practiquen algo que valga la pena, ¿no? Su trabajo, quieran a sus padres, estimen a sus amigos y adelante. Miren, mi nombre es Juan Domínguez Rodríguez, se lo acaba de decir nuestra compañera, entonces miren, yo nací en 1937 en el pueblo de Iztapalapa, en un barrio que se llama La Asunción. Ahora ya le cambiaron el nombre por motivos de la tenencia de la tierra, se modificó, pero seguimos siendo del pueblo. El pueblo ha vivido siempre de sus ocho barrios y de sus costumbres arraigadas con el que tenemos nosotros, nuestro patrono, el señor de la cuevita, en ahora en ermita Iztapalapa, en el barrio de San Pablo, ahí tenemos el sello de la cuevita. Entonces esa es nuestra veneración con la que nosotros nos encomendamos siempre a levantarnos y persignarnos. Nosotros trabajamos en las chinampas mucho tiempo, ahí sembrábamos acelgas, sembrábamos maíz, sembrábamos frijol y por añadidura teníamos muchísima agua, teníamos ojos de agua bastante. Parece que en la hemeroteca hay un, se puede llamar un plano de ojos de agua. Entonces nosotros como carpinteros y la gente que tenía en sus casas o en sus barrios, tenían varios ojos de agua porque había muchísima agua. Pero es que lo interrumpa don Juan, nos ha estado mencionando varias cosas que seguramente nuestros alumnos no saben, nos habló de las chinampas, de los ojos de agua. ¿Qué son? ¿Por qué en esta palapa que ahorita, si nos damos una vuelta por allá, no los vamos a encontrar? No, ya no, claro que no. Yo les estoy hablando precisamente… ¿De qué años don Juan? De los años 35, 36, digo que yo tengo uso de razón a los 40 años, pero ya eso, ya existían los ojos de agua. Pero por ejemplo, ¿qué es una chinampa? Bueno, una chinampa, como anteriormente había bastante agua, entonces el sistema era de hacer varas, ¿me entiende? Varas y luego se ponía tierra encima de ella. ¿Como una cama de varas? Exactamente. Y luego tierra encima, pero todo esto encima del agua. Encima del agua. Entonces, en los tiempos remotos, ¿no? Claro. Entonces, las chinampas eran movibles. ¿Y servían para qué? ¿Para qué hacíamos todo eso? Para sembrar. ¿Se sembraba ahí? Dice que ese sistema lo está llevando Mérida todavía, pero ahí resulta que lo ponen ellos en varas y ponen un piso y luego arriba otro, para sembrar distintas… Distintas especies. Especies, exactamente. Y bueno, cuando hablamos de ojos de agua, ¿qué se refiere? Bueno, los ojos de agua vienen siendo unos pozos que se les llama, ¿no? Donde brotaba el agua de la tierra. De la tierra, exactamente. Entonces, eso había bastante, ¿no? Y entonces, en Iztapalapa, pues teníamos una extensión grandísima de agua, después de las chinampas se fue secando y se hicieron las chinampas ya, ¿me entiende? Ya se hicieron las chinampas normalmente. Claro. Entonces, venía, de todos modos había bastante agua. Inclusive, no nada más en las chinampas, sino en los barrios, pero en los barrios también había los ojos de agua. Imagínense, chicos, que nos están viendo una Iztapalapa con agua. Con agua, exactamente. Si nosotros andamos por ahí ya no encontramos agua en ningún lado. Por eso se le llama, perdón que la interrumpa. Sí, adelante. Por eso se le llama agua entre las lajas. ¿Qué es una laja? Bueno, lajas son piedras, pero delgadas. Muy delgaditas. Delgaditas, exactamente. Hasta con filo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en la iglesia de San Lucas, que está enclavado precisamente en el barrio de San Lucas, hasta ahí llegaba el agua. En ese lugar está el Teocali de Cuitlagua. El Teocali es… Es el reinado de… De Cuitlagua. De Cuitlagua. Ah, muy bien. Exactamente. Hasta ahí llegaba. Y de ahí para allá, Puragua. Ya no había tierra. No había tierra. Digo, en años remotos, ¿no? Claro. Pero después ya se hicieron las chinampas, todo eso, entonces ya se hizo el pueblo, por decir así. Y anteriormente se llamaba por sesiones, primera sección, segunda sección, tercera, quinta sección. Y yo vivíamos en la quinta sección. Entonces, esas situaciones, nosotros disfrutamos muchísimo de las verduras que ahí lo hacían. Nada de orgánico o inorgánico. Nada, nada. Todo era natural. Exactamente, sí, natural. Entonces, ahí se vamos, somos muy famosos en la cosa de las alcachofas. Claro. ¿Me entiendes? Ese es un lugar primoroso. Desde luego que también soy chimilco, ¿no? Pero en Iztapalapa, lo peculiar que Iztapalapa tenía es que su agua, las aguas eran salubres, porque venían, emanaban parte de un brazo de mar. Entonces, se mezclaba, se mezclaba el agua dulce con la… Con agua salada. Con agua salada. Y eso era lo que le daba el sabor a las verduras. A las verduras. Nos estabas contando ahorita una anécdota fuera del aire, sobre cómo utilizaba esa… Ese salitre que queda como piedrecita, ¿no? Sí, es el tequesquite. El tequesquite. Que se le daba varios usos para bañarse, para quitarse el cochambre, ¿no? Porque siempre con el roce de las… De la pastura, de la pastura, de la hierba y todo eso, de la alfalfa, todo eso, pues se impregnaba. Entonces, con eso, una jícara, que era de calabaza, ya seca. Un pedazo de calabaza. Se partía la mitad y eran las jícaras. Y había jícaras chiquitas según el tamaño de la calabaza, ¿no? Entonces, de eso nosotros, pues con eso nos jícarábamos con el agua, con la jícara, con el agua, bañarnos, ¿no? Y se usaba mucho también el tesoncle. El tesoncle que es la piedra porosa. Piedra porosa y donde, pues ahí los talones… Los talones sucios, ¿verdad? Sucios porque no usábamos zapatos. No, claro, y además, bueno, no había pavimento. No había pavimento, pura tierra, salitre, ¿no? No, y se imagina usted, el salitre, los pies, los talones de los pies se rajaban, eran polvorones, ¿no? Claro, claro, quedaban… Entonces, ¿cuál era el remedio más que usábamos? Era el cebo, cebo de la res. La grasa, la grasita que queda. Entonces, con eso… ¿Lo suavizaban? No, pues entre las rajaduras, ahí le metíamos como… Ah, lo rellenaban con el cebo. Lo rellenábamos, exactamente. Y luego había, fíjese, había otro remedio que… Pues está mal decirlo, ¿no? Pero unos a otros nos orinábamos, fíjese. Con la orina, supuestamente cicatrizaban los cebo, el cebito. Que no, pues nos está hablando de tiempos que ya no existen. Bueno, y yo todavía lo viví, ¿me entiendes? Ahora se imagina usted a los demás antes… No, claro, porque déjenme decirles, queridos televidentes, que don Juan es un personaje distinguido de Iztapalapa y por eso está con nosotros. ¿Usted fue un deportista afamado en Iztapalapa? Pues mire, nosotros estamos influenciados por un señor que se llamó Juan Morales Rodríguez. Entonces ese señor, Vilchinampero el señor, entonces se empezaban a hacer las competencias de carreras, de atletismo, empezaban por 3.000 metros, 5.000, 10.000, que esa era su especialidad el señor. Entonces el señor nos representó en la hermana República de San Salvador en 1900, si no me equivoco, como en el 35, por ahí así. Y nos trajo dos medallas, una de oro en 10.000 metros y una de plata en 5.000. Y también otro vecino también que se llama Mariano Ramírez. Ese señor se trajo la medalla de oro en 5.000, en la misma Olimpiada. Para nosotros fue un orgullo, para el pueblo. Hijo de Iztapalapa. Pues si se imagina usted. Entonces todavía Juan Morales participó en, ahí se me olvida, el país de Estados Unidos, en donde participó, pero ahí sí, pues ya era más internacional, o sea, más, porque en los juegos que yo les he visto, eran centroamericanos y del Caribe. Y ya los demás ya no eran limpiadas. Sí, claro. Entonces ahí, pues desgraciadamente, pues no nos figuró. Pero sí trajo un honroso séptimo lugar. Perfecto, claro. Y gracias a eso, pues influyó a la juventud, entre ellos a mí. Entonces hacíamos las competencias, se hacían las competencias, se salía de Iztapalapa, salía uno a la casa de Tlalpan y se iba hasta Milpalta. Corriendo. Corriendo, pero cada 3.000 metros. Era de relevos. Sí, claro. Y Juan Morales, ese era el bueno, por decir así. Claro. Pero también había la competencia de Iztapalapa a Puebla. Corriendo hasta allá. ¿Cuántos kilómetros son? Pues a ser como unos 200 kilómetros, pero era de relevos. Sí, claro. De relevos y Juan Morales siempre era. Entonces de ahí hubo varias personas que participaron, pero ya a nivel de pueblo, por decir así. Sí, claro. Entonces, gracias al Señor, pues nos dio esas glorias, ¿no? En la situación. Y bueno, pues de eso vivimos desde ese recuerdo. Pero no nada más se dedicó usted al atletismo. Bueno, de ahí, una vez estando ya en el atletismo, fíjese la situación que yo era yo, polifacético, no sé si es la palabra correcta. Muy inquieto. Muy inquieto y para todo me gustaba la situación. Entonces, una vez me regalaron unos patines del diablo, digo unos patines común y corriente. Entonces, me dio la idea de poner una tabla en forma de ángulo y partir los patines que eran los famosos Torrington, que eran muy buenos. Entonces, tenía una tuerca donde se zafaba. Pues estamos ya aquí. ¿En qué cámara estoy, mis queridos compañeros? Por allá estoy. Pues estamos regresando aquí otra vez a DGES TV y estamos con el señor Juan Domínguez Rodríguez. ¿Ahora sí lo dije bien? Sí, sí. Muy bien, porque nos está platicando, bueno, nos está contando anécdotas hermosas sobre Iztapalapa. María nos estaba relatando unos momentos antes del corte que él mismo hizo un patín del diablo. Y de ahí, ¿qué fue lo que hizo con este nuevo juguete? Bueno, ese juguetito que yo hice como carpintero, pues el patín del diablo lo hice con dos tablas, haciendo un ángulo y arriba un manubrio, por decir así, de madera. Entonces, el patín lo seccioné y le puse la parte de atrás, una parte y enfrente de la otra. Así fue como se hizo el patín del diablo. Entonces, con un pie en el patín del diablo, en la madera y en el otro, pues empujando, ¿no? Ese era el chiste, ¿no? Por la diversión. Pero después lo produjo en serie, ¿verdad? Después lo produjo en serie y luego, pues ahí me ganaba unos centavitos, cobraba yo cinco centavos la vuelta. Y pues mucha gente, pues llevaba a su familia, a sus niños y pues yo me estaba haciendo mi dinerito. Y pues progresó el negocio, después ya tenía diez y así era la situación. La patilla de patín del diablo. La patilla de patín del diablo. Y luego hacía competencias, influenciado precisamente en ese tiempo con las carreras de ciclista, que corría el Pollero García, Zapopan Romero, todas esas gentes que nos dieron gloria en el ciclismo. Entonces, de eso me entusiasmó mucho. Entonces, yo me autonombré como… El Pollero García. Que era el bueno. Entonces, normalmente cuando un ciclista en ese tiempo corría, su tubular se lo amarraba en la parte de atrás. O sea, se lo amarraba a la mitad y luego metía un brazo por cada lado. Por si ponchaba, él mismo cambiaba su rodada, ¿no? Su tubular. Entonces, así le hice yo. Y como siempre, emulando a Pollero García. Y así fue como empezamos a hacer las competencias. Yo como carpintero, hacía ahí unas basecitas de madera y compraba unos trofeitos ahí, pobrecitos, y los ponía. Y yo cobraba la inscripción y se hacía el negocio. Le daba sus trofeos, ¿verdad? Le daba sus trofeos. Ahí fue donde nació la idea de ser ciclista. Bien, las vueltas ciclistas, no participé en las del Distrito Federal, pero sí participé ya en 1960 y tantos, por decir, cuando estaba el presidente… López Mateos. López Mateos, el señor este tuvo la visión de hacer esa vuelta ciclistas con 16 o 17 etapas, que eran las… al centro de la República, que esa era la idea o la competencia. Entonces venía a invitar a una Francia, Italia, casi todo el mundo, ¿no? Entonces participaban. Y nosotros, pues humildemente formé un equipo y lo empezamos a meter ahí. Claro que pues siempre andamos en la cola. Bueno, pues, ¿quién era Iztapalapa, no? No había técnicas ni mucho menos, pero resulta de que tuvimos la oportunidad y la suerte de que vinieron tres italianos. Vino Antonio Roca, Roca sí, Roca, y también Buicazola y Lambertini. Ahí, esos eran los tres italianos, donde nos dieron cátedra de cómo dar masaje en primer lugar y tácticas para correr. Entonces ahí empezamos a estudiar y aprender esas situaciones y lo apliqué en Iztapalapa. Entonces nosotros hicimos… hice los equipos para participar en las vueltas. Y pues siempre a la cola, a la cola. Y llega en 1968, donde participamos para ver si… ¿Cómo se llama? Una prueba que nos hicieron, que nos dieron la oportunidad de entrar a Iztapalapa. Desgraciadamente no pudimos porque esa competencia era exclusivamente aquí en Iztapalapa. Y eso era local, esa competencia. Pero vino la vuelta ciclista, la quinceava vuelta, donde nosotros ya participamos y tuvimos la suerte de traernos el doceavo lugar en clasificación general. Desgraciadamente el señor, el joven en esa época, que nos dio ese trofeo, cosa que se lo agradezco desde aquí a donde esté, él fue el que nos dio el doceavo lugar. El lugar número dos. El lugar número dos. Eso fue pues una cosa primorosa. Claro. Entonces, pero debo decir que pues Iztapalapa, muy humilde, casi no nos ayudaba. Teníamos que, teníamos nosotros que, pues buscar la forma de conseguir centavos, ¿no? Entonces, se me ocurre traer a la santanera y a Carlos Campos en esa época. ¿Y cómo le hizo para llevarlo? Pues este, pues ahora sí que les dije, pues vamos a entrar y si ganamos. Y como sabían ellos que sí, si se ganaba, ¿me entiendes? Pues sí le vamos a entrar y era una cosa noble. Pues adelante y sí ganamos los centavitos y con esos centavos, que no eran muchos, pero eran suficientes, porque había que pagar las orquestas, había que pagar todas situaciones. Entonces, así fue la situación como empezábamos a participar. Oiga, don Juan, ¿y qué le parece si vemos algunas imágenes? Don Juan nos trajo unas fotos de, bueno, de su colección de aquellos tiempos. Tenemos esta, por ejemplo, ¿en dónde es esta foto? ¿Dónde se tomó? Ese es nuestro kiosco de Iztapalapa, en el Mero Jardín, Cuitláhu, Iztapalapa. En donde ahorita está la macroplaza. Exactamente, pero ahí está otro, lo cambiaron por otro más moderno, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Se imagina usted que, caray, dio tristeza, que le hayan quitado una reliquia? Claro. Y haber puesto una cosa así, ¿no? Pero miren, vean que todavía hay magueyes aquí. Sí, todavía, exactamente. Todavía, pues es donde está ahorita la delegación. Sí, exactamente. La delegación de Iztapalapa. Tenemos por acá otra foto, voy a cambiar esta. También ahí en el Jardín Cuitláhuac. Está usted aquí, ¿verdad? ¿Con quién está? Estoy con el equipo que, pues que eran los animadores, por decir así, los estábamos atrás de los deportistas. A ver, está charoleando un poquito, ¿así ya está bien? Ahí, para que se aprecie bien. Ahí está un señor Santizo, está un señor Pedro. ¿Para dónde? ¿Para arriba, para abajo? ¿Así? Perfecto, ahí ya se ve. Para que se pueda apreciar. A ver, ahora sí, la tengo chueca. Ahí está, ya se está viendo, se está apreciando. Aquí está Don Juan con su equipo de animadores, me dice. Exactamente, sí. También en este mismo lugar, ¿cómo ha cambiado el centro de Iztapalapa? Bastante. Pues a veces da tristeza, ¿no? Porque, digo, teníamos una cosa tan hermosa, ¿no? Inclusive todavía en Tlalpan parece que existe un kiosco, porque no mal recuerdo, creo que fue, qué presidente en esa época fue donde trajo la… porque esos eran franceses, creo, los tipos. Los kioscos, sí. Los kioscos franceses. Y miren aquí, Don Juan, ¿cuántos años tenía aquí, Don Juan? Pues yo creo que como unos 18 años. Bien joven. ¿Aquí ya era usted ciclista? Sí, ya andábamos, ya andábamos dándole al pedal, pedal y fibra, ¿no? Sí, claro. Y bueno, tenemos, yo quiero pasar ya, es que ahí nos trajo Don Juan una pintura de la que vamos a sacar una serie de anécdotas preciosas. Y si este, de este lado, de mi lado derecho, tenemos esta pintura. Que de veras, ya no reconocemos el lugar. Seguramente las personas de Iztapalapa que pueden ver esta imagen, no van a reconocer en dónde fue, bueno, de dónde fue representada esta imagen. Bueno, sí, yo creo que sí, la gente que conoció Iztapalapa, hay gente que afortunadamente todavía recuerda eso. Al fondo tenemos la iglesia de San Lucas. Esta es la iglesia de San Lucas. Que ahorita está en el pleno centro de Iztapalapa. En el mero centro, pero como antes no había muchas casas, si ustedes ven las casas de adobe todavía, en esa época pues era lo que prevalecía. No son ladrillos, son adobes. Exactamente, sí. Entonces, ahí sí vemos un temazcal, que era de don Joaquín. Este del centro es un temazcal. Y platíquenlo a nuestros chicos. Claro, sí. ¿Qué es un temazcal? Bueno, un temazcal es una parte, un hueco que se hace. Como un iglú, una casita redonda. Un iglú, exactamente, donde se hace a base de tesoncle. ¿Por qué tesoncle? Porque al meter el fuego, el fuego se mete por la parte de atrás, para que ahí el fuego se penetre en este zoncle. Absorbe el calor. Absorbe el calor. Es una piedra porosa. Entonces, profesamente se mete una tina con agua y cosa… ¿Cómo es el calor tan fuerte que el agua hierve casi? Ahí, adentro del temazcal. Adentro, sí. Entonces, ¿para qué se usaba el temazcal? Desde luego, pues para descascararse, ¿no? Quitarse uno todo el loco. Entonces, pero también se usaba para las parturientes. Después de que nace un bebé, las señoras se metían ahí al temazcal. Después de 40 días de haber nacido el bebé. ¿No se bañaban antes? No, 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 tenía que ir. Entonces, salían como camarones, ¿no? Rojo, rojo. Y las muchachas. Pero se le ponían hierbas, ¿no? Sí, las hierbas, exactamente. En el agua para… Era de Perú, Marrubio, Santa María y otras cosas, ¿no? Que se ponía para… Bueno, todavía en algunos lugares se hacen esos valles ya del temazcal. Sí, y afortunadamente unas etnias que nos visitan, que están ahí, que nos dan la medicina tradicional, que qué bueno que eso lo hacen para recordar esos tiempos. Claro, claro. Entonces, yo recomiendo esos temazcales. Es como una… Jóvenes, eso es muy importante. Medicinal. Los jóvenes, que es medicinal la situación. Pero regresemos a nuestra imagen, don Juan, porque es que a mí me sorprende mucho esta parte, lo que decíamos hace rato. Aquí abajo se ve un candal. Sí, esas eran las zanjas. Estas son zanjas. Y esas cosas que se les… Estas se les… Son como chinampitas, se les decían melgas, ¿me entiendes? Aquí pueden ver ustedes la división de las chinampas. Exactamente, que eran las melgas, se les llamaba. Y ahí se sembraba lo que uno quisiera, desde ajo, cebollas, cilantro, rábanos, nabos. Alcachofas. Alcachofas ahí no, porque exclusivamente las cachofas eran prácticamente las chinampas, las más grandes. Porque ahí prácticamente eran ojos de agua, ¿me entiendes? Ahí eran ojos de agua. Aquí salía el agua flotada. Exacto, emanaba el agua. Y estas personas que están haciendo ahí… Son las lavanderas. Lavanderas, ¿eh? Sí, exacto. Sí, que era el dato, chicos, que lavaban directamente en el agua del río. Exactamente, sí. No era río, era… No, era agua corriente. Debo decir que ese lugar venía el agua, aparte de que tenía su manantial, su ojo de agua. Pero venía agua corriente, venía desde las chinampas, ahora la central de Abastos. Oh, wow. Y ahí donde corría y atravesaba una calle que se llama ahora este ayuntamiento. Entonces, ahí había unos baños y ese lugar había otro parecido con el señor Nabor Reyes. Entonces, ese señor Nabor Reyes, ese señor era el primero que inició la pasión de Jesucristo. Uno de los primeros… Este tradicional viacrucis, ¿cuántos años cumplió? ¿Más de 100 años? Pues más de 100 años. Acabo de cumplir 100 años, no sé si lleva… Por ahí, Edgar, más de 160 años, casi 170 años de realizarse continuamente en el centro de Iztapalapa. Creo que es el más famoso internacionalmente, ¿no? Mundialmente, internacionalmente, sí, exactamente, sí. Y debo decir que una ocasión no había caballos, entonces Zapata parece que pasó por acá, por Iztapalapa y prestó los caballos. Hay una polémica que dicen que sí y otros dicen que no. Y parece que sí por esta razón, porque teníamos un ferrocarril que se llamaba el Enterro Oceánico, que salía de San Lázaro y se iba por Miski y de ahí iba hasta Morelos. Esa era la trayectoria. Entonces, me imagino yo que a veces Zapata, pues no quería martirizar muchos caballos y los embarcaba. Y coincidió una ocasión que por ahí estaba los caballos, pues los prestó. Esa fue la que se… no lo vi, ¿no? Pero se… Se lo contaron así. La mayor gente es lo que pregona esa situación, ¿no? Pues vean esta imagen de Iztapalapa, ya una Iztapalapa que se fue. Sí, ya se fue. Pero mire, ahorita hay un movimiento que ojalá y tengamos esa gran oportunidad de que las autoridades nos escuchen, porque es un pueblo mítico, místico, mítico. Mítico y místico también. Mítico de las dos cosas. Así es. Entonces, nos han flagelado mucho. Mire, el Cerro de la Estrella anteriormente era un Edén. Desgraciadamente, pues el descuido de las autoridades se han llegado los paracaidistas, ¿no? A la situación. Entonces, ya prácticamente el ambiente de los árboles ya no existe, prácticamente, ¿no? Ya parece mi cabeza sin pelos. Entonces, todo eso… Pues a ver, los jóvenes que me escuchan, que tengan esa oportunidad de que rescaten, porque el aire nos hace falta. Es un pulmón, uno de los pulmones de la ciudad, una zona ecológica, de rescate ecológico, pero sobre todo, y lo hemos dicho aquí muchas veces, un nodo cultural, porque ahí tenemos la ceremonia del fuego nuevo que se celebraba cada 52 años. Para los habitantes de Iztapalapa es un tesoro, un lugar sagrado. Sí, exactamente. Y bueno, por ahí están haciendo algunas actividades. Déjenme hacer el comercial, porque él… ¿cómo se llama? ¿Se sigue llamando Huizachtepetl, Edgar? Huizachtepetl. 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 Porque era del cerro del Huizachtepetl. Entonces, este proyecto Huizachtepetl está haciendo jornadas de limpieza y recorridos culturales al cerro de la estrella. Y bueno, ¿qué es lo que hacen por ahí? Hacen limpieza de las cuevas y, perdón, y sitios arqueológicos. Está allí el… Bueno, pues repito el recado, ya me regañaron, que lo repita y que lo diga bien. Así es que invitamos a las jornadas de limpieza y recorridos culturales del cerro de la estrella. La siguiente, a la que vamos a ir, es el domingo 26 de mayo a las 9.30 de la mañana. Nos reunimos, la reunión es en el metro cerro de la estrella, la salida que está del lado de la dirección Metro Constitución de 1917. Ahí nos vamos a reunir y pues vamos a subir, ahí es un buen ejercicio, subir hasta la zona arqueológica del cerro de la estrella, pero sobre todo hacer conciencia, invitamos a los chicos y a sus papás para que vayan y descubran este lugar mágico que está en nuestro Distrito Federal, don Juan. Así es. Pues yo reitero esa invitación porque jóvenes, es importantísimo que tengamos buen aire para tener buenos pulmones y estar sanos, que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Así es. Y eso, hago una cordial invitación, Dios los bendiga. Pero tiene usted una anécdota más ahí que no se puede ir sin contarnos. Cuéntenos sobre los patos. Pues sí, mire, Iztapalapa siempre fue patero, por decir así, ¿no? ¿Había patos en Iztapalapa? No, no, lo que pasa es que emigraban patos de Canadá, era la emigración de los patos de Canadá. Qué bien. Entonces venían, había unas variedades de patos, uno de ellos era el bocón o el horcón, creo que es uno de ellos, la gallareta, la zarceta, que eran muy sabrosas, entre más chicas más sabrosas, ¿no? Qué buena realidad. Entonces, pero ellos, no sé si venían en octubre, septiembre, octubre, por ahí así, pero llegaban, pero no los mataban luego, no los cazaban, no hacían armadas. ¿Por qué? Porque ellos venían y se limpiaban, se purificaban con el agua de… Ah, mire, del lago, todavía el agua que quedaba del lago. Exactamente, que era salada y dulce, ¿no? Sí. Salubre, era la… Ajá. Exactamente. Entonces, una vez que eso, pues ya se hacía la… ¿Cuál era la armada? La armada era que nosotros hacíamos las chalupas, bueno, ayudaba yo a mi tío y a mi papá a hacer las chalupas, donde, por ejemplo, venían de San Lorenzo Tezonco, venían ellos a… A ver, necesito una patera, necesito un chalupón, que era el más grande, y la chalupa y la patera, ¿qué le dijo, no? Ajá. El chalupón era el grande, tenía aproximadamente como unos 50 de ancho. Como lanchas. Exactamente, sí. Y la chalupa era más angosta, era del mismo tamaño, pero más angosta. Y la patera era muy delgadita, era muy delgada prácticamente. ¿Para una sola persona? Sí, para una sola persona, pero ahí me echaban los patos que ya cazaban, ya que ya tenían la armada. Entonces, primero llegaban, se purificaban. Se purificaban. Esperaban. Exactamente. Entonces, ¿cuál era la armada? Bueno, pues entonces, cuando estaba en la orilla del lago, entonces los cañones los ponían en tierra, pero cuando estaban muy adentro los patos, tenía porque estaban dentro del tul, entonces sí tenían que meterse las chalupas. Entonces, las chalupas, que eran, ahí no se utilizaban las pateras, sino las chalupas, o los chalupones más grandes. Las grandes. Porque el cañón, el cañón era aproximadamente como de seis pulgadas, entonces en la parte de atrás tenía una chiminea, ¿me entiendes? Donde ahí se le metía un poquito de pólvora, pero se atacaba. Sí, se apisonaba. Exactamente. Se le ponía dos tacos, se le decía, primero se le echaba la pólvora y luego se le atacaba y luego se le echaba la munición, no debía ser muy gruesa ni muy delgada, sino conforme a lo que iba a ser el pato. Claro. Y así se… entonces se ponía en serie con un cordel, en todos los llamadores se ponía. Pero para esto, nosotros, chamacos todavía, se caracterizaba uno por decir, vamos a correr los patos. Ese era lo que se decía, correr los patos. ¿Qué es lo que se denominaba correr los patos? Que cuando caían los patos, nos íbamos y los traíamos. Los recogían y los juntaban. Y se lo dábamos a la persona que hacía la matazón, por decir así, ¿no? Entonces, así era la situación. Entonces, pero esto lo hacían a las 5 de la mañana, cuando ya estaba saliendo el sol, ya se estaba asomando el sol, era el momento exacto, porque todavía los patos estaban echados, o sea… Ah, mire. Entonces, una persona tenía que gritar, ¡ey! No, gritaba. Y en el momento que gritaba, se levantaba el pato. Ajá. Y los cañones no estaban directamente hacia los patos. Un poco más arriba. Más alto, porque en la hora de gritar, subía el pato y… Colaba. Paz, y ahí era una matazón de… y a correr. Pero fíjense lo que son las cosas, se tienen que quitar los calzones y todo, pues sí, pues que salía uno mojado, ¿no? Entonces, ese era el trabajo de nosotros. Entonces, ya le íbamos y le entregábamos los patos al Señor y los recolectaba y todo eso. Y a todos nos daba una mano de patos. ¿Cuál era la mano de patos? Donde cabía uno, dos, tres, tres patos. Tres cabezas, tres patos, es lo que le daba. ¿Cómo pago del trabajo hecho? Exactamente. Pero habíamos trampositos, ¿no? Yo no era de ellos, porque estaba yo muy chamaco, pero yo veía cómo le hacían ellos. Entonces, cuando ellos iban a recargar los patos, agarraban y los metían dentro del tú. Ah, ya. Ya me entendió. Y ya se iba uno y ya regresaba uno más tarde. Por más patos. Por los otros patos. Ese era el trabajo. ¿Qué historias, don Juan? Y pues eso era lo que… Entonces, otro día el mercado, se imagina usted, ya era de patos. Claro. ¿Y cuál era la forma peculiar de hacer los patos? Bueno, pues los patos se hacía con pepita. La pepita era del chile ancho, de la pasilla. Ah, claro. Las semillitas redondas. Las semillas. Y se le quitaba la avena, ¿me entiende? Entonces, y la avena se utilizaba por muchas cosas, para hacer los tamales de pescado, para hacer esto. Entonces, y se molía en el metate, todo eso, ¿me entiende? Y le ponían hasta chocolatito, todo eso, ¿no? Qué rico. Pero luego le ponían también las lenguas de vaca, que era esencial, las lenguas de vaca. Eran unas matas largas. No le quitaban la lengua a las vacas. No, no. Parecía lengua la hoja. Exactamente. La hoja. Entonces, todo eso se molía. Y se hacía un mole, híjole, olvídese. ¿Qué se me antojó? Sensei, ¿no quieres mole? Por favor. Entonces, todas esas situaciones, pues nosotros lo disfrutamos, ¿no? Porque no nos puede decir otra cosa, disfrutamos. No, y definitivamente ya no hay eso. Así es, así es. Y cuando alguien se casaba, tenían que ir a pedir la novia y tenían que llevar el tonel, ¿no? El tonel era una canastota, llevaba queso, pan, pato, gallina o lo que sea, ¿no? Qué rico. Y con eso la pedían. Ahora, si no se la daban, pues se llevaban su canasta, ¿no? Pues sí. Pero, digo, claro, es una broma, ¿no? Pero sí, sí, eso era lo que se estilaba la situación. Ay, nos deja con mucha nostalgia de tiempos que no vivimos. Sí, pero son recuerdos. Claro, claro. Son recuerdos que muchos todavía los… Pues el recuerdo, ¿no? Que eso es lo que hace disfrutarla. Y se da uno cuenta de que vivimos una época primorosa. Oiga, ¿va a regresar? ¿Cómo no? ¿Cuántos días me inviten? Claro que sí, porque nos quedamos con ganas de seguirlo escuchando. Gracias por eso. Y, bueno, pues de recordar. Yo todavía conocí el metate. Mi mamá se amó en el metate. Pero de eso a… De cazar patos y… Sí, esa era una tradición. Y ahí los meros pateros, habían dos que eran de la familia Irineo Hernández y el otro se llamaba… Ay, hijo Alcindra. Pero eran dos grandes pateros. Y los hijos, desde luego, ¿no? Y a la fecha todavía hay uno que le dicen el carcacha. Ya está un poco más grande que yo, tal vez, o más o menos. Voy a ver qué día lo platío con él y ya ven, lo traigo. Claro, claro, claro que sí. Porque él también… Pues alguien que también aporte, ¿no? Porque… Pues aquí los platicamos los tres. Y yo lo único que quiero que los jóvenes que nos están viendo y escuchando, pues que no dejen el deporte, ¿no? Es una cosa sana, ¿no? Claro, el ejemplo que usted les deja también. Ese es muy importantísimo, el deporte, porque en primer lugar la mente está muy vivaz. Se mantiene lúcida, claro. Y todos los… Y pues los hijos que tengan, pues también, ¿no? Tuvimos una reunión y me preguntaron de lo que estamos platicando. Y yo les dije que, pues el deporte era una necesidad. Así es. Y una obligación, además. Así es, así es. Pero no me han hablado, pues así que… Pero estamos dispuestos, ¿no? Muy bien. Pues nos vamos por el día de hoy, pero prometemos regresar con don Juan. Lo vamos a invitar a otro programa seguramente. Y yo quiero agradecer también al equipo de trabajo de la Asociación Amigos del Museo de las Culturas, Pasión por Iztapalapa, que bueno, nos traen a estos grandes, grandes señorones de Iztapalapa. Y bueno, como saben todos ustedes, nos vemos dentro de dos semanas con este programa y terminamos este ciclo escolar y ya prometieron regresar para el siguiente. Así es que, bueno, pues más historias sobre este gran, gran, gran mundo que es Iztapalapa. Mi nombre es Susana Argueta. Gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana con más programación aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación de México, México, México. Gracias por ver el video.